¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos hoy en instalaciones del PRI aquí en Benito Juárez con una candidata diputada. Michelle Carvallo. Michelle Carvallo. ¿Quién es Michelle Carvallo? Bueno, soy una ciudadana común que he trabajado en temas de seguridad desde hace 20 años. Me interesa mucho la situación en la que estamos pasando aquí en Cancún porque lo estoy viviendo. Todos padecemos, todos tenemos que salir de nuestra casa y trasladarnos a nuestro centro de trabajo, al parque, a la escuela de los niños. Y es preocupante la situación que estamos viviendo. ¿El distrito 6 por el que compites, qué tanto abarca? Desde la región 94 hasta alguna parte de la 102 y Andrés Quintana Roo hasta la 20 de noviembre. 20 años, supongo que ya conoces el problema que viven todos los días los ciudadanos. Así es, pues yo vivo ahí, yo vivo en la región 100. Estudié aquí en Cancún, en la Universidad Tecnológica, en la Federal 6, la secundaria, parte de la preparatoria. Y pues como una ciudadana que ha crecido con Cancún, me he dado cuenta de toda la necesidad que se ha ido dando. Sin duda alguna, el principal problema que aqueja a los cancuneses es la inseguridad. Supongo que de llegar al Congreso ya estarás trabajando sobre un plan sobre ello, ¿no? Así es, cuando lleguemos en los tiempos de campaña, pues les voy a externar mis propuestas que sí van enfocadas a la seguridad. El CEN del PRI nacional, preocupado por sus candidatos, hoy día les va a impartir un taller muy importante. Así es, nos están preparando. Ahorita todos los candidatos tenemos que estudiar, tanto los estatutos, las leyes locales, toda la situación actual del Estado. También nos preparamos en cuanto a ética. Eso es muy importante porque un candidato tiene que ser moralmente firme, con valores, que sirvamos a la gente. ¿Algún mensaje más que quieras mandar a los ciudadanos? Que me reciban, que me den una oportunidad de escucharme o escuchar mis propuestas. Soy una candidata que soy vecina de ustedes, vivo en el distrito y me interesa mucho salir adelante de la mano con ustedes. Amigos de Cancún, Chán y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!